El JV Este va a ser a que no lo vemos A este va a ser a que no lo vemos A este va a ser a que no lo vemos Sé que iba a tener más calor pero no tengo Gracias, un aplauso para mi hermano José Me da un aplauso Me da un aplauso A ti te conozco Cuidadín Y a ti también A ti que lo basta Venga, cabrón, que te va a ser alfoso Eh, 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 eh Ese es un hombre, sonrisa Ese es un hombre, sonrisa Ese es un hombre, sonrisa Toda la vida intentando vivir, toda la vida una carrera sin fin Toda la vida moliendo hachís, las pescañitas se dejan dormir Chupando óseas de una manera infernal, chupando litros en cualquier edad Chupando años en el correcional, toda la vida nos pasamos fatal Eres el duro, tú eres mi duro, la cacho duro ¡Apura que no! 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 El tiempo pasa, llego a la libertad, estás perdido, no sabes coger Coges un justo, atracas un volver, llego a la paz, no hay tendrás que gritar Yo soy el duro, yo soy muy duro, tan hecho duro Apuro a pensar Apuro a pensar Apuro a pensar Apuro a pensar Toda la vida intentando vivir, toda la vida una guerrera sin fin Toda la vida puliendo cachís, las pequeñitas te dejo a dormir Chupando hojas de un badero infernal, chumando litros en cualquier bar Chupando baños en el coleccional, toda la vida no ha pasado fatal Eres el duro, tú eres muy duro, te has hecho duro como a mí Apuro a tu amor Apuro a tu amor Apuro a tu amor Apuro a tu amor Apuro a tu amor